Fuego. Língu y linda. 031. Ay, sí. Hoy día con nosotros se ocansa, no facturan nuestras finanzas, ni con ganas a ti no alcanza, con muchos que dicen que avanza. Hoy día con nosotros se ocansa, no facturan nuestras finanzas, ni con ganas a ti no alcanza, con muchos que dicen que avanza. Con muchos que dicen, con muchos que dicen, con muchos que dicen que avanza. Compá, ya un par de palabras pa' usted. Oye, es que lo que es bacano, transito con los pies sobre el asfalto. Tú andas en la nube bien alto, y de que me vendan sueños ya estoy alto. Tú y yo no podemos andar juntos, yo a ti nunca te pongo asunto. Vamos aclarando un par de puntos, damos claro que todo lo tuyo es bulto. Damos claro que todo lo tuyo es bulto. Damos claro que todo lo tuyo es bulto. Bulto, 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 bulto. Ya con nosotros se ocansa, no facturan nuestras finanzas, ni con ganas a ti no alcanza, con muchos que dicen que avanza. Dicen que ellos tienen, ahora que no tienen, es que ellos no tienen, esto yo soy el papa, yo nací con estos papas. Ando con el negro, con riqui lindo, y con el poche, cantando la paca de cien, así lo hace el bebé. Lo que me hace un monstruo es que me quede contado. Dime qué pasa, tú quieres saber quién soy yo, el que te mató. Toma pa' que no sigas tomando en broma esa zona, yo traje la vaina pa' que coma. Tú crees que puedes conmigo, tú te drogas, te matas solito, te tiro la soga. riqui lindo, piensa que yo te sofoco, con ese bolsillo roto, pero lo que más te quille es cuando tu mujer me pide una foto. Tú te paras, tú no le llegas a mi rabia, y que en mi cobro yo lo mato a todos. Hey baby. Confía con nosotros eso cansa, nos va a cobrar nuestra finanza, y con alianza tú no alcanzas, por mucho que dices que avanzas. Soñamos con nosotros eso cansa, nos va a cobrar nuestra finanza, ni con alianza tú no alcanzas, por mucho que dicen que avanzas, por mucho que dicen que avanzas, el ponche, el ponche, el ponche, riqui lindo, dame la verdadera a los malitos, edv, la melodía, vamos a matar, matarme los cuchis, yo soy el negro cinco tres, catástrofe musical, tú lo sabes, nosotros somos los máximos en tu ciudad, jm, volviendo con los instrumentos, ponemos todos... nosotros somos los reyes urbales, nosotros sí, que somos las duras. ¡Suscríbete!